que tal amigos bienvenidos a otra edición de café con presentado por modelo en esta oportunidad tenemos a la tercera base de los medias blancas de chicago joan moncada joan gracias por unirnos en esta oportunidad como te gusta el café bueno el café no soy muy amante el café pero de vez en cuando lo tomo y cuando lo tomo lo tomo que esté dulce vamos a entrar entonces a las preguntas de importancia de una vez yo en este año solamente ha sido una temporada con dificultades especialmente en el aspecto físico que tan difícil ha sido esta temporada en cuanto a tomar el ritmo a sentirte cómodo pues con tu rutina con tu cuerpo en el home play bateando especialmente teniendo que batallar todos esos inconvenientes en realidad sea una temporada difícil sea una temporada difícil ya que la primera lesión fue terminando el último día de pintar eso eso como que me frustró un poco porque yo no no empezar la temporada con el equipo eso sabe como que me me chocó pero bueno nada son cosas que uno no puede controlar de son cosas que estaban previstas pero bueno pasó y en realidad han sido ha sido después de eso me ha caído una lesión tras otra y tras otra y tras otra y tras otra eso me ha sido como que un poco difícil acostumbrarme a tener el ritmo nuevo de bateo eso pero pero nada aquí estamos aquí y hay que seguir batallando para pues puedes decirle o puedes escribir un poco de manera más detallada tu rutina para que la gente que dice esto lo otro pues sepa de verdad el trabajo que tú haces para mantenerte sano y no solamente ahorita en la temporada sino el trabajo que has venido haciendo en los últimos off season para prepararte y llegar en forma al sprint training y tener una buena temporada la gente en oportunidades tiende a como a perder eso de vista no sólo en realidad la rutina mía siempre como terminó temporada siempre voy a cuba siempre voy a cuba porque eso es una parte importante para mí porque tengo mi familia tengo mi familia tengo mi padre mi madre que todavía no no he estado aquí en eeuu desde que llevo aquí y bueno espero que en el favor de ellos puedan venir pero eso es una rutina que siempre veo todos los años después de ahí siempre regreso a estados unidos siempre vengo para acá y empiezo a trabajar empiezo a trabajar y mucha gente piensa en que la gente piensa en que no que solamente ir a cuba de vacaciones y no uno se prepara pero no es así yo regreso aquí y trabajo con mi gente y después de ahí nos vamos para y uno para sprint training sprint training ahí todos los días por la mañana siempre haciendo sabes siempre haciendo ejercicio después después de eso sabe entrenar y después ya cuando empiezan los juegos jugar yo digo lo más importante para mí es mantenerme saludable yo mantenerme saludable yo sé que sé que voy a estar bien esa temporada en realidad ha sido cosas que nunca me habían pasado así tantas lesiones en una misma temporada soy en varias diferentes partes del cuerpo mío son cosas que no puedo controlar y la verdad me han afectado este año aparte de eso cosas que hay uno emocionalmente también he tenido mis cosas no no aquí si no fuera a veces que la gente piensa en que que son robots que la pelotera solamente que uno sabe que uno está bien pero uno a veces que no se siente bien pero trata de buscar la manera de cuando uno llega aquí no demostrar lo que pasa y ellos son cosas que me han chocado si la gente los fanáticos por en general incluso mucha gente del béisbol como que se le olvida porque ustedes son también seres humanos que ustedes tienen familia que ustedes tienen otras responsabilidades y otras cosas también con las que tienen que lidiar fuera el terreno de juego que en muchas oportunidades los afecta mucho más de lo que pasa en el terreno de juego y eso no es fácil o sea ustedes tienen una vida como la tenemos todos nosotros una vida en el trabajo y otra vida fue el trabajo a nivel familiar y eso es importante que lo hayas dicho porque por más que uno que uno lo diga por más que uno trate de recordarlo varias veces pues la gente al final como que se le olvida porque bueno a ellos les importa el resultado final en el juego sí exacto pero el fanático siempre lo que busca es el resultado y uno de hoy y de él a uno bien y ustedes obviamente quieren hacer feliz también a los fanáticos obviamente uno no quiere eso no no quiere lucir más ni no quiere sentirse también tan poco mal afuera del terreno porque uno lo que quiere sabe es darle un espectáculo al fanático para que yo no para que aparte de no de ganar juego y eso y sentirse bien uno mismo y sentirlo bien a ellos pero igual somos somos héroes humanos todos no somos máquinas ni ni nada ni robots eso tenemos sentimientos y tenemos como todo como lo tiene todo el mundo no hay veces que que uno no se siente bien y pero tiene que venir para acá en él para trabajar y tiene que venir para casa a hacer todo para lo posible y uno quiero olvidarse eso pero hay veces que uno no puede aunque no quiera siempre lo va a recordar pero tienes que olvidarte de eso cuando esté jugando uno lo olvida no lo olvida en ese momento porque eso en cuando estás ahí eso es adrenalina pero hay veces que ya después vuelve de nuevo lo mismo y así como que cada vez como que cae en esa monotonía dentro de tu cabeza y hay veces como que te baja como que te baja un poco pero uno sabe uno tiene que que volver a recuperar eso como dice un como está el café 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 está bueno café 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 está bueno yo te dije no soy mucho mejor de café pero pero te gusta ya después cuando terminemos aquí te vamos a dar la dirección para que ahora ahora cuando vengas para el estadio hagas tu parada busques el café y tengas al estadio con tu café si no tienes que traer café a todos no tú me das dinero yo lo compro Joan a la familia es importante y a ti es una de las cosas pues que a ti a cualquiera o sea estar alejado de la familia no tener el chance de de repente no verlo todos los días porque nadie ve a la familia todos los días pero tener la oportunidad de saber que están ahí cerca que están a dos horas de camino que está y eso no lo puedes hacer que lo difícil ha sido eso para ti no en realidad ha sido difícil me ha chocado mucho de que desde que llegué aquí en el 2014 cuando yo solo estuve solo por ese tiempo después fue que yo no que más o menos pude ir a cuba en el 2016 cuando me llegaron cuando me llegó mi residencia pude ir a cuba estuvo allá varios tiempos tuve que regresar siempre quise tener siempre quise tener a mi familia aquí por cosa de la vida no se me dio esa oportunidad de tenerlo hasta ahora pero pero nada yo espero que que en un futuro pueda pueda tenerlo sabes pueda pueda verlo aquí en el estadio de cuando yo era pequeño también que yo lo veía cuando yo jugaba en Cuba eso eso me ha chocado un poco me ha chocado un poco desde que llevo aquí y nuevamente aquí con los White Sox jugando aquí sabes ver a los padres de los de los jugadores digo no y no yo no no tenerlo los de uno yo tengo mi familia tengo mi esposa tengo mis hijos pero sería bonito ver a tu papá a mi mamá a mi hermano, a mi hermana aquí en el estadio ¿cómo te llaman en la casa? ¿cómo te llaman tu mamá o tu papá? ¿cómo te...? bueno a mí mi mamá me llama Johancito y mi papá me dice niño ¿y tus hermanos? ¿igual? sí Johan así nadie en mi casa me dice moncada a mi cuando llegas a Cuba, cuando vas en el off-season a Cuba y estás con ellos ¿qué sientes? o sea ¿cómo es esa alegría? obviamente hay un sentimiento de alegría pero ¿pero qué sientes de verdad? o sea ¿cómo es ese día a día ya? en realidad cuando yo voy a Cuba yo me siento más libre me siento más liberal porque yo no en Cuba la gente me conoce en Cuba la gente no es que están como que uno ahí encima de ti no que fulano y que si esto no están pendientes como que a la vida de uno ¿no? yo cuando voy a Cuba a ver a mi familia yo me siento súper contento, yo me siento súper feliz de verme de nuevo porque son casi nueve meses que no los veo y cuando regreso ¿sabes? ellos quieren estar la mayor parte del tiempo conmigo ¿sabes? compartiendo saliendo a cualquier lado comer y eso me gusta estar con ellos ahí y pasar ese tiempo Johan a ti te gusta obviamente la moda te gusta te gusta vestirte bien independientemente de que sea bonito o feo a ti te gusta vestirte como te gusta vestirte si no claro ¿cuál es tu estilo? ¿de dónde viene tu estilo? el estilo mío yo creo el estilo mío a mí no me importa si la ropa me queda mal si me queda bien si no yo me pongo ¿sabes? lo que yo vea que la gente mayormente no tenga sentido no me gusta ¿sabes? como que ver a una persona y decir no no quiero vestirme así ok la música ¿qué estás escuchando ahorita? en tu teléfono ¿qué es lo que estás poniendo ahorita para escuchar? yo en realidad escucho de la música y escucho de todo a mí me gusta ¿sabes? como que escucho variedad de música yo lo que sea menos country yo escucho cualquiera ¿hay algo en particular que estés escuchando ahorita antes de los juegos? antes de los juegos yo escucho música cubana yo soy cubana o dominicana ya para terminar o casi para terminar se las preguntan un poco más difíciles ¿qué tipo de persona eres tú? bueno yo soy un tipo de persona rara ok ¿cómo describe rara? rara en el sentido que el carácter mío a mucha gente no le gusta obviamente mucha gente que no me conoce piensa que yo soy un pesado yo soy una persona diferente en el sentido que no no me gusta reírme mucho con la gente yo no soy de ese tipo de persona que se ríe así con todo el mundo yo no soy así yo soy bueno no soy malo ¿sabes? cuando soy bueno soy bueno cuando soy malo soy malo pero soy una persona en el sentido que no me conoce complicado para ese aspecto ¿crees que? y tomando ese mismo punto mucha gente que de repente te ve jugando y dice bueno pero es que no se esfuerza o no revienta un bate como lo hace otro o no lanza un casco como lo hace otro o no le da una patada a la base como hacen otros es que por eso no quiere decir que a ti no te importa el juego eso no quiere decir que a ti no te importa tener buenos resultados ¿cierto? es que el problema es que yo era así yo en Cuba cuando yo era muchachito yo era así pero cuando pasaba eso mi papá me regañaba cuando yo tiraba un casco o me punchaba o así algo empezaba a llorar me empezaba a llorar y mi papá cuando eso me decía si tú quieres no juegues más pelotas y te vas y no juegas más y al final en cuenta lo que estás haciendo es un ridículo el bísbol es un juego y un juego se hizo para disfrutarlo no es que yo falle o haga un error o no y no me frustre obviamente que me frustre por dentro de mi pero yo no hago con demostrarle nada a los fanáticos que no mira este o no se que porque al final en cuenta ellos no van a pensar si mira para que el reventando casco o partiendo un bate o no se yo soy esa persona que tengo el temperamento bajo si pasa cualquier cosa me frustra por dentro de mi pero tengo que cogerla suave tampoco es que tampoco me vaya a estar riendo pero no alterarme porque eso no me va a llegar a nada si estoy batiendo me ha frustrado todavía y eso yo la cojo suave las que no me importan, me importan pero siempre la cojo suave bueno señores, Jovan Moncada, Jovan gracias por tu tiempo y gracias por acompañarnos en otra edición de Café Con presentado por Modelo Especial gracias por el cafecillo gracias 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 gracias